Esta noche de party What are your problems, baby? The party Buena pava Tú y yo Bailemos en la discoteca Tú y yo Algo para animar esta tierra En tu cuerpo, en tu mente Esto te funciona Esto va entrando Y te descontrola Y en la mente, mami Esto a ti te entona Tú tienes la mente Suave como amapola Como animales metidos en la selva Tú sabes, comienza la fiesta Como leona metida en jaula Te abro la puerta pa' que salga Como corre, como araña Igual que lo hace su ñaña Ay, que fresca, no me extraña Es más dulce que un jugo de caña Tú quieres que yo te pille Eh, oh, eh, oh Manipularme en tus redes Eh, oh, eh, oh Si te cogiera abandono Eh, oh, eh, oh Mami, conmigo no juegues Eh, oh, eh, oh Me llama María Limpia la habitación Me parece una jungla Y ahí no entro yo Después me llama Geisa Quiero tu atención Yo le preparo la jamacal En tu cuerpo, en tu mente Esto te funciona Esto va entrando Y te descontrola Y en la mente, mami Esto a ti te entona Tú tienes la mente Suave como amapola En tu cuerpo, en tu mente Esto te funciona Esto va entrando Y te descontrola Y en la mente, mami Esto a ti te entona Tú tienes la mente Suave como amapola Al natural Tú me gustas más, bebé No me gustas, mami Oh Es que yo te quiero sentir conmigo Este es un asunto serio Díselo, díselo Si tu gato te gusta manso Y yo te gusto agresivo Tienes entonces un problema Te vas con él o te quedas conmigo Si tu gato te gusta manso Y yo te gusto agresivo Tienes entonces un problema Te vas con él o te quedas conmigo Al natural Tú me gustas más, bebé Oh Es que yo te quiero sentir conmigo Este es un asunto maravilloso Díselo, maravilloso Díselo, maravilloso Díselo, maravilloso Para ustedes lo hacen Como animales metidos en la selva Tú sabes, comienza la fiesta Como leona metida en jaula Te abro la puerta pa' que salga Como corre, como araña Igual que lo hace su ñaña Ay, qué fresca No me extraña Más dulce que un jugo de caña Me llama María Limpia la habitación Que parece una jungla Y a mí no entro yo Después me llama Heysa Quiero tu atención Yo le preparo la jamacana y chicharrón Oye, ya que no hace falta que hablamos más Esta es la unión Que hay más y ponche Mike Morato Pa' la discoteca Óigame, señorita Nosotros estamos aquí Dándole juego a la noche Un talento distinto En tu cuerpo, en tu mente Esto te funciona Esto va entrando Y te descontrola Y en la mente, mami Esto a ti te entona Tú tienes la mente Suave como la fosa